hola gente estamos aquí en otro vídeo vale a ver bien ya he colocado el tema de la mina estoy colocando escaleras bajando y tal y eso pero bueno eso lo hago yo por las noches tranquilamente vale entonces ahora me tengo que hacer antorchas vale me tengo que hacer unas cuantas antorchas vamos a terminar de poner los pinchos por lo menos todos los que tenemos pues yo vale entonces bueno como veis pues yo estoy bajando vale entonces tengo antorchas y eso vale justo acaba de pasar una maratón a la 5b mira que mal ha quedado esto mira este habrá que romperle y si nada nos tenemos que hacer un par de forjas aquí vale para para tener ya el tema vale que tengo que hacer cuatro de estas en cada lado para cuando venga pues yo en cualquier lado pirarme vale o sea no tiene que ir solo a un lado vale entonces pues nada lo que he dicho hay que hacer lo que de baldosas habría que hacer unos cuantos vale habría que llenar el agua hay que poner los pinchos hay que gastar ese metal que tenemos bueno hay que hacer un huevo de cosas como pero un puto huevo de cosas a ver si ya terminamos con esta mierda no hay que hacer un huevo de cosas así si ya tenemos que hacer un huevo de cosas sin no hay que hacer lo que estamos haciendo ¡Gracias! Madera. Me gusta que se ha quedado un poco hoy el pueblo. Así que vamos a ir a por agua también ya de paso. Vamos a llenar los vasos. Vamos a venir a la base. Tengo todos los árboles que han crecido. Los vamos a talar todos. Pero todos. ¿Vale? Y después de eso me voy a poner para la base para poner los putos pinchos. No sé si vamos a hacer más, tío. Pues hace ya de metal directamente, pero claro, luego hay que reforzarlos. No sé que será mejor, pero vamos, me la suda. Yo voy a hacer esto. Y ya está. Vale, entonces me gustaría lotear hoy un poco, tío. Antes de la horda y tal. A ver si tengo un poquito de suerte tenemos las gafas nocturnas, tío. No vendría de puta madre, voy a ir con eso por la noche. Oye, que se puede hacer un poquito de canelos, tío. Oye, que se puede hacer un poquito de canelos, tío. Nido se hace que no encuentro 20.000 años. Animales chungo. Animales hay que cazar, hay que tener comida que ya saco. Bueno, ahí tenemos un muerdo. Voy a coger algunas estas de hierro para el pico. Para reparar el pico y todo esto. Tenemos que coger clay. Hay que hacer todas cosas, tío. Pero tantas putas cosas... No, es un ratón, ¿no? ¿Todo están? Un ratón, ¿no? No. Oh, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. Empecé a ver un policía Joder, algún policía a estas horas Joder, ¿eh? Joder, algún policía Joder, algún policía Joder, algún policía Joder, algún policía Joder, esto está acojonado, ¿eh? Madre mía, tío. Puto gordo de mierda este. ¡Uh! Vale. Ahora vemos, pues, esto te deshidrata un montón. Bueno, esto despedazado. Joder, chaval. Vamos a ir a matar a través de un bifaco. Vale, vamos para casa. Nos hacemos unos tés. Hacemos algo de comer. Vamos full. Nos llenamos de vida. Esto lleva el hombre, sí, tío. Hacemos unos huevos, hacemos una carne y vamos para el pueblo a lotear. Habría que poner los pinchos. Bueno, es que no lo tienen un poco porque... Yo me sé, tío. Por vosotros, ¿eh? Si no, yo por mí terminaba ya la puta casa. Aunque, bueno, tampoco la casa queda mucho, ¿vale? Bueno, le queda metal, ¿vale? Que lo que hay que farmear ahora es metal a saco para hacer los putos pinchos. Vale, esperamos. Yo creo que la primera... La primera horda no te lo explico. Primera horda, vendrán cuatro gatos. Nivel 16, vale. Es el nivel 20. No te lo explico. No te lo explico. Voy a hacer las torchas Voy a hacer las torchas Voy a hacer toda la carne Voy a hacer las torchas 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 Vale, vamos a coger todos los árboles Cogemos todos estos árboles Y no vamos a... Pues que pasen... Paso de matarlos porque me tiro una puta hora Y quiero hacer cosas Y quiero hacer cosas ¿Sabes? 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 Bueno, si lo mejor vayamos avanzando... Pues más rápido... Farmeamos, ¿sabes? Entonces... Luego es la mitad de tiempo lo que hay que meter ¿Sabes? 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 Voy a romperlo? Voy a romperlo más rápido... Vale, esto no viene de puta madre... Vale, luego lo que voy a picar por la noche... Hostia, las antorchas, eh... Antorchas, antorchas... Necesito unas cuantas... Además, te estoy estela y... No sé qué... No pide mucho... Rasa y... Madera... Verá... No sé qué... Verá... Muy... Uf, mejor a esto... Por lo menos elnelle que ya está... bueno, ahí vienen esos, no, vámonos ya mis de madera yo les voy a pagar un par de cosas vale, vámonos a... vamos a notar un poquito al pueblo ahí si vamos quitando ya cosas, habitaciones y tal hay que hacer el motel, todo lo que tenemos allá todas las habitaciones del motel las casas todas estas pequeñas, el salón ese del puticlub creo que es todo ese que hay que quitar sobre media vale, toda esta zona hay que quitarla y luego tenemos aquella zona de allí, sabes la gasolinera ya entré, esa casa también, me faltan esas dos casas de mierda todo el este y... y ya está, y luego volver a casa y montar todos los pinchos y ya tenemos la base por ahora vale, hay que hacer más adoquines que lo estoy haciendo porque luego hay que cerrarlo, vale hay que hacer cuatro entradas, en fin vale, no hay que perder... hay que ir a entrar todo el This is Agued balanced a ver... vale, hay que ir a entrar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, ¿eh? Hola. ¿Postaste a la retabeza? What? Qué bien. Qué joder, ya que había uno. Es que ahora no tengo una casa, no hay sin entrar ni bien. Ahí está, ¿sabes? Ahora vamos estos... A ver, que no viene bien porque... joder. Acabo subiendo de nivel, ¿no? ¿Quién cerró? No. Yes. No, no, no. Ahí está, ¿no? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, vas a sacarse de sangre y eso está ahí. Pues que tardas en saquear esto. 64 minutos, papu. Vale, esto creo que hay que tomarla si ya está, ¿no? Porque esto no... No, no, no. Hay las antorchas, tío, no las he hecho. Tengo la rechisa de abajo. Bueno, cerramos otro. ¿Así? Ya está. Otra pistola. Vale. Vota. ¡Suscríbete al canal! 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 Dejar las cosas en casa Ya montaremos Temos que montar las cosas en casa Temos que montar un par de cajas Quiero ver si lo cierro todo Hay que hacernos un par de cajas Se está hablando aquí el colega Pues ponte eso, ¿no? Eso te da calor Siempre están subiendo los volados Bueno, subiendo Pues el FPS se va a dar un poquito la mierda O sea, os fito con las sordas Vamos a alcanzar algún cigarro Te estás congelando Sí, sí, ya me da cuenta Así vamos a estar con el frío-calor Frío-calor Ahí vamos a ir un chaquetón Y luego cosas para quitarle el calor ¿Sabes? El gorro y no sé qué La bandana Su puta madre Antorchas, antorchas, antorchas Mira qué está ahí tú What the fuck? Me está quedando brillona No, no es una No, no es una No, no es una ¡Suscríbete! 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 Esta no se ha roto de las piernas, ¿no? ¡Gol! Se han unido en notas a la partida, ¿sabes? ¿Me estás contando, tú? ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay! ¡Gol! ¡Oh! ¡Gol! ¡El niño le...? Bueno, esto, 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 flechas, metal, tela, ¿dónde está la tela, tío? Y grasa. Vale, esto para aquí, esto para aquí, esto para acá, ¿no? No. Bueno. Se va a echar de noche. Vale, tengo madera, tengo esto, vale, pues nada gente, yo me voy a ir para casa, me voy para el otro lado, vale, llegamos para allá salvos y salvos, porque si no hay otro, yo flipo. Ahora que hace la privada, no, no sé cómo el tema es, si el tema de la, de la, de la, de la esta, de, de la forja, bueno, la haré, ahí está reciciendo los árboles, vale gente, pues nada, vamos a dejar por aquí el vídeo y ya he venido yo con mis cosas aquí, vale, ya tengo mucho que hacer, seguiré haciendo el túnel y todas estas mierdas y bueno, así que nada gente, sed buenos, sigamos el beso del vídeo, hasta luego.